Bueno, tengo comentarios, yo creo que, mira, el PAN ya hizo una propuesta muy clara en torno a los titulares de seguridad pública, ya se tomó una decisión por parte del Ejecutivo, lo que sigue en este momento es ponerse a trabajar, y es lo que estamos haciendo. Lo que nos toca hacer a los diputados es revisar el marco legal, adecuarlo y hacerlo mucho más competitivo y eficaz a la realidad que vive el Estado. Y eso ya lo estamos haciendo. Ustedes son testigos, o sea, no es discurso, es trabajo. Tenemos otra reunión este miércoles nuevamente en la tarde para terminar esta ley. Entonces lo que nos toca sería, y lo que yo voy a hacer como diputado, como presidente de la Comisión de Justicia, mi trabajo se va a focalizar en sacar adelante el paquete de leyes de seguridad pública.